Muy buenas tardes amigos televidentes, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal de televisión local de Madrid CreacionesTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural Bien, siguiendo con el tema sobre la piel grasa El tema comienza sobre el diagnóstico sobre la piel Lo hemos hecho en varias partes del programa para que no sea largo y cansoso Anteriormente hablamos sobre la piel, sobre el diagnóstico a través de la piel Hablamos sobre la piel húmeda, hablamos sobre la... ¿Por qué? ¿Por qué surge una piel húmeda? Y te explica lo que... Te explica cuáles son los productos que producen esa patología Ahora vamos a entrar en el tema... De la piel grasa Antes de entrar en el tema de la piel grasa, le pido permiso a ustedes Para comerme una uva Muy rica Muy rica Muy rica Bien Entramos a la piel grasa El tema es... El tema es... El título de este programa es... El diagnóstico a través de la piel Hay piel seca, piel grasosa, piel húmeda Hay piel áspera Vamos a ir leyendo todos uno a uno Bien, la piel grasa Es una piel normal, claro Es ligeramente grasa Pero si la piel es excesivamente grasa Excesivamente grasa A menudo en las partes periféricas del cuerpo Como en la frente La nariz La mejilla El pelo O las palmas de las manos Ellos se deben bien a un exceso de consumo de aceite y grasa O a tratornos del metabolismo Un trator de metabolismo de grasa Este estado indica No están funcionando normalmente El hígado Y la vesícula biliar Y el páncreas Y los pulmones Y las funciones respiratorias Así como los riñones Y las funciones excretoras También se ven afectadas Antes de seguir Les recuerdo que este libro está en chino Y lo estoy leyendo Traduciéndolo a español A menudo La piel grasa También revela Ciertos síntomas relacionados Como la formación de piedras En la vesícula biliar Y en los riñones La formación de quistes Y tumores En los pechos Eso le aparece mucho a las mujeres También le aparece en el ovarios En el úteros Y en otra parte del cuerpo Esos son trastornos pancreáticos Incluida la diabetes Acumulación de mucosidad En diversas partes del cuerpo Dificultades de audición Catarata Esclerosis Y muchos otros trastornos El consumo de todas De todas clases de alimentos Grasa Tela marinera Incluida la carne La bollería Donde venden todos los bollos Los huevos Los alimentos de origen animal En general El azúcar Los productos Farinaceos Las frutas Y los humos Y los aceites vegetales Deben reducirse al mínimo Para aliviar el estado de Para aliviar este estado El exceso de consumo De proteína Y de hidrato de carbono Pueden también Producir una piel grasa Y por ello Es aconsejable Comer menos Si Porque el ser humano Come demasiado El metabolismo Necesita Lo suficiente Y entre menos Entre menos Usted la acostumbra Echarle tanto al estómago Por menos Usted va a exigir mañana Es que nosotros Comemos como los cerdos Comemos demasiado Con lo que se come Una persona En el día Pueden comer tres En un país Tercer mundista Bien Y tan vivo Dice así Dice Voy a repetir este poquito Que me gusta mucho El consumo de toda clase De alimentos Grasa Incluida las carnes La bollería Y los huevos Los alimentos De origen animal En general El azúcar El azúcar Los productos Esto que está aquí en chino Como los productos Farinaceos Las frutas Y los humos Y los aceites Vegetales También reducen También reducen También reducirse También reducirse Al mínimo Para aliviar Este estado El exceso De consumo De proteína Y de hidrato De carbono Pueden también Producir una piel grasa Una piel grasosa Y por ello Es aconsejable Comer menos Con el permiso De ustedes Nos vamos a los labios Gracias por esperar Bien Vamos a hacer comentario Ahora Entonces Nosotros Vamos a los supermercados Vamos a los supermercados Compramos Unas bolas de queso Oh Y en menos de una semana Ustedes se comen Todo el queso Por eso van a tener Una piel grasa Una piel Demasiada grasosa Y aparte de eso Comen huevos Comen chorizos Comen carnes Se llevan Un paquetón de zumo Que tiene azúcar ¿No? Bollería Que tiene mucho hidrato De carbono Es decir Siempre estamos dándole Una buena paliza A nuestro metabolismo Y después mañana Amanecemos Mira con una bolsa De grasa Aquí en el pálpado Inferior Del ojo Que ya lo hemos dado En otro programa Ay que tengo Un poquito De obesidad Tengo estreñimiento Por un estancamiento El intestino No fluye Lo suficiente El intestino No puede con usted Usted es un cerdo Comiendo Usted tiene que comer menos Es que nosotros Es que nosotros comemos Como los cerdos Una bola así De queso Pa 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 ¿Eh? Bollería Pa 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 Carnes Pa 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 Sumo Pa 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 ¿Ustedes creen Que eso es necesario Abusar De nuestro metabolismo ¿Ustedes lo ven bien eso? No Pues no Hay que comer frutas Hay que comer verduras Legumbres Hay que comer huevo Hay que comer carne Hay que comer queso Pero moreladamente No comes una bola de queso En dos días Vaya por Dios Ni en el planeta Júpiter Se comen esa bola de queso Como se la está comiendo usted aquí Usted tiene que comer menos ¿Eh? Bien Este es un comentario sencillo Para que usted me entienda Nosotros vamos a pasar ahora En la piel seca En el próximo programa No se lo pierdan Y que tengan Un buen fin de semana Hasta luego Chao